Como que no me gusta el baile, como que no me gusta el baileo Es que si lo es cuanto Lo que quiero a ti, lo que si te quiero decir que yo me enamore de ti No me lo he visto Lo que quiero decir, es que me enamore de ti, lo que si Lo que quiero decir que yo te quiero decir que yo me enamore de ti Es que si, yo te quería decir Es que si, yo te quiero a ti No, es que si, yo te quiero a ti Es que estoy completamente enamorado yo de ti Es que si, yo te quiero a 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 ti Yo estoy dando salto soporte de ti pero no quiero Jones lo technique muy bueno yo estoy dando sapiens y end especially yo te rotate a ti yo siempre te doy unaéch downstream suido desde silencio yo te doy una преп Partição te doy la Admitä Yo estoy adaptando yo te hago опасas yo te doy la muñece yo te doy la verdad ¿Sabes qué? Si debes decir No sé, no me vas a perder a ti Es que toda la vida Es que yo quiero a ti No me voy a salir también Me voy a salir No me voy a salir Te quiero a ti Te muevo a ti Te llamo a ti Te llamo a salir Te llamo a salir Te quiero a ti No me voy a salir ¿Sabes qué? Te quiero a ti Ya Ya